Flores, creo que hoy tengo una cita contigo Pero tienes una cita con mi cuchillo ¿Cómo están gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Donde vamos a estar viendo una nueva serie Que voy a estar empezando con Maya Hola, hola, sí, sean bienvenidos y bienvenidas Y bueno, pues como vieron en el título De esta serie va a estar consistiendo En que vamos a estar haciendo un duelo Entre personajes, ahorita como por ejemplo Sería Slenderman vs Jeff The Killer Y vamos a estar En un mundo con Lucky Blocks O sea, como ven acá abajo tenemos los Lucky Blocks Los vamos a tener que estar rompiendo Y al final pues vamos a estarnos echando Un PvP o yo y Maya a ver quién es el que gana Mientras va a estar avanzando La serie vamos a estar poniendo Lucky Blocks Más chetados, ahorita son los bases Pero hay demasiados, demasiados Lucky Blocks Que pueden estar Poniendo con este mod de Lucky Blocks Así que bueno, si te gustan estos tipos de videos Pues te invito a que dejes tu manita arriba Para que estés viendo pues más seguido esta serie Porque pues va a estar bastante graciosa Y bueno, igualmente recuerden que el canal de Maya Siempre lo tienen acá abajo en la descripción Para que si tú quieres ver su expectativa De lo que va a estar ganando este Maya Al estar rompiendo los Lucky Blocks Pues pases a su canal Ah, sí, pues pasen a mi canal si quieren Y pues este... Esperemos si les guste esto Intentaremos pues hacer algo Lo más divertido Y lo más parecido a los personajes posibles Y para que les quede... Nos quede más bien bien Y les guste a ustedes Sí, 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 sí O sea, vamos a estar sacando Pues cosas de los personajes Y pues vamos a ver qué tal queda este primer video Porque esto es un experimento social Slenderman, nos volvemos a encontrar Nuevamente nos vamos a matar La última pelea yo la gané Nunca nos hemos enfrentado ninguna vez Pero en esta batalla Me saldrá perritos para atacarte Te acaban de salir perritos Ah, qué menso Veamos qué me sale a mí Oh, vaya Me han salido unas cosas como... Unas cosas inservibles Oh, vaya Nuevamente perritos Algo me dice que Jeff the Killer Le dan miedo los animales A ver, cabeza de calcetín A mí me parece que a ti te dan miedo Las cosas que te puedan montar Como los de los caballos Las monturas Me acaban de salir flores Creo que hoy tengo una cita contigo Pero tienes una cita con mi cuchillo Oh, underpearls Para teleportarme y espantarte No, pues, gracias A mí no me espantas a veces Slenderman Oh, vaya Me han salido cosas muy útiles Oh, perritos míos Vamos a atacar a ese Jeff the Killer No, caballos Se están muriendo Oh, espera Déjalo, salvo Oye, Slenderman Debo deparar a los perritos Para que me ayuden Obviamente Si no Te van a matar ¿Por dónde vas? Me salió una pechera Para agarrarte en el bosque Y matarte Oh, a ver Oh, armadura Lo que necesitaba Vas a ver Slenderman Cabeza larguirucho Pareces Peter Languila En sus tiempos de asesino Oh, wow Welter's your problem Oye, Slenderman Me ha salido algo que dice Welter's your problem Que acaba de salir mi canción ¿La escuchas? Oh, qué miedo Ajá Parece que tienes males gustos Porque la verdad Esa sonrisa de Chucky De pirata No me asusta Oye, Slenderman Me parece que te ves muy tontito Con tu armadura Es mi armadura La que te va a matar Y tú No me ganarás Con tu cuchillo de metal No, perros Corran Justo lo que deseaba En tu vida Slenderman No, mis cachorros Wow Llegué a la última Muy bien A ver Slenderman Me parece que eres Un fracaso En este juego ¿Por qué? Yo te voy a matar Con mis armaduras De metal Ey, Slenderman Yo te voy a matar A ti Te voy a pegar Con una flecha Aquí Slenderman Vas a morir Yo soy muy bueno Soy el mejor Tirador de flechas Pero uso mejor Mi cuchillo Mira tú Jeff the Killer No sabes agarrar Ni siquiera un martillo Porque tú Agarras un cuchillo Parece Chucky De Mi amiguillo Oh, sí Eh Pues nos toca pelear Jeff the Killer Tengo una espada Y que te va a matar Bebe, bebe, bebe Aquí es donde se dice Oh, baby Vamos a atacar Mis prenderas Oye, parece que mis flechas No funcionan ¿Qué les hiciste? Me teleporto Como un Slenderman Oh, baby Corre Slenderman Corre de mi Menso Tranquilo, Jeff Yo te voy a dar Con mi Martillo Oh, teleporto Oh, baby Jeff the Killer El campeón Se nota Quien es mejor Asesino Slenderman ¿A dónde vas? Oye, dejarme Despedirme Porque ya me ganaste Ah, se nota Quien es mejor Asesino Creo que Jeff the Killer Es mucho mejor Que tu Slenderman Sabía que debía De escogerlo, gato No, yo seguramente Toda la gente Vio que Pues Slenderman No podía Pues Luchar Porque Él es un guerrero Del bosque A lo mejor Siento que Slenderman Es un poco débil Al fuego Porque como Creo que A mi Jeff the Killer Le tocaron flechas de fuego Eso fue lo que Le dio mucha Ventaja ¿No crees? Sí, Slenderman Como es como Que un copito de nieve Pues el fuego Daño Sí Pero pues No sé Qué les haya parecido La partida A mí me gustó mucho No sé A mí también No manches Qué divertido Qué divertido perder Sí, no manches No, pues bueno Pues es un test A ver De qué les parece Obviamente Ahorita fue un poco No sobre Explotado Esta temática Porque pues Es un testeo Vamos a estar viendo Cómo se van a hacer A futuro Y pues ustedes A ver Qué les parece Esto de De estar haciendo Esto de De Lucky Blocks Obviamente luego Van a ver Lucky Blocks Mucho mejores Y cosas mucho más Pues entretenidas Porque ahorita Son los básicos Que son las básicas Cosas que te agrega Este Minecraft Y por eso pues Son como que Cosas básicas Pero en la siguiente Pues ya verán Que yo Mi personaje Le va a ganar Al personaje Maya Porque ahorita Como que quedó Muy débil Mi senderman La verdad Me sentí humillado Pues yo opino Que dejen Sus opiniones Respecto a Quién quieren Que se enfrenten En el siguiente Obviamente Si tiene Mucho apoyo Los videos Van a ir Pues mejorando Solo es cuestión De que dejen Su like Y pues Los enfrentamientos Van a ser Mucho más divertidos Que este Como dijo Gartor Los Lucky No fueron Como que lo mejor De la partida Pero Se hizo el intento Y es también Para probar Si les gusta Pues A sacar más Videitos Así Si o si O si no les gusta La temática De Lucky Lo podemos hacer En carreras Oh Oh vaya Bueno Pues esto sería Todo Compañanos A ver si Pues les gustó Un poquito Este video Yo siento que Pues le faltó Como que teníamos Más en mente Otra cosa Pero pues Es el primero No sabemos todavía Muy bien Cómo va a ser La idea En concreta Y pues ya La estaremos viendo En el siguiente video Así que Vaya Despedida Compañero Pues Espero les haya gustado Nos vemos En un siguiente video Adiós Slenderman Espero verte En nuestro lugar Y adiós Chicos Nos vemos En sus camas Qué miedo Qué miedo No te quiero ver En mi cama Este E aquí No te quiero ver No te quiero ver